Sabrina Sabrok se puso 2 kilos de implantes en cada glúteo y compartió el resultado en redes sociales. La modelo. Quiere curvas extremas y no teme al bisturí, además de eso al parecer busca convertirse en la más voluptuosa. Como relata las estrellas, se trata de la cirugía número 53 de Sabrina y se sometió a ella a mediados de diciembre del año pasado, párpados, nariz, senos, labios y ahora trasero la actriz de cine para adultos se aumentó. Los senos, se operó los párpados, labios y nariz, y ahora muestra una retaguardia enorme. En sus redes sociales, invitó a sus seguidores a ver sus videos pues tiene como objetivo estrenar su nuevo trasero en un audiovisual. La modelo dice que tiene proyectos relacionados con videos eróticos que dice, darán mucho de qué hablar. Gracias por ver el video.